Bienvenidos a Revista Turca, el canal donde encontrarás las últimas noticias y chismes de tus celebridades favoritas. Hoy traemos una noticia que ha sorprendido a todos en las redes sociales. Andercel y Kerem Bursin compartieron un entrañable momento juntos que ha conquistado los corazones de sus seguidores. Para aquellos que no lo sepan, Andercel y Kerem Bursin son dos talentosos actores que recientemente han trabajado juntos en una popular serie de televisión. Su química en pantalla ha cautivado a millones de espectadores y parece que esa conexión traspasa las pantallas. En un reciente post en redes sociales, Andercel compartió una foto junto a Kerem Bursin con un emotivo mensaje que decía, siempre es un placer encontrarte en el camino. La imagen rápidamente se llenó de likes y comentarios de fans emocionados por ver a la pareja de actores reunidos fuera de la pantalla. La complicidad y la amistad entre Ande y Kerem son evidentes en cada fotografía que comparte juntos. Parece que la buena relación que construyeron mientras trabajaban en la serie trascendió al ámbito personal y los fans no pueden contener su emoción al verlos juntos. Además, varios medios de comunicación han compartido la noticia, generando aún más interés y curiosidad entre los seguidores de estos talentosos actores. Sin duda, la química entre Andercel y Kerem Bursin es innegable y esta inesperada muestra de cercanía ha derretido los corazones de todos. Pero ¿cómo comenzó esta amistad entre Andercel y Kerem Bursin? Todo comenzó cuando ambos fueron elegidos para interpretar a los protagonistas de una exitosa serie de televisión. Desde el principio, su relación en el set de grabación fue muy cercana, lo que se reflejaba en la química y la conexión que tenían en cada escena. A medida que la serie avanzaba y la historia de sus personajes se desarrollaba, la amistad entre Andercel y Kerem también crecía fuera de la pantalla. Compartían momentos divertidos detrás de cámaras, se apoyaban mutuamente en sus proyectos personales y siempre encontraban tiempo para disfrutar juntos de actividades fuera del trabajo. Los fans de la serie no tardaron en notar la química especial que existía entre Andercel y Kerem Bursin y comenzaron a sipear a la pareja en la vida real. Aunque en un principio ambos actores negaron cualquier tipo de relación romántica, la complicidad y el cariño que mostraban el uno hacia el otro alimentaban los rumores de un posible romance. Finalmente el tan esperado encuentro entre Andercel y Kerem Bursin fuera de la pantalla se hizo realidad. La emotiva foto compartida por Ande en sus redes sociales desató una ola de comentarios positivos y muestras de cariño por parte de los fans que seguían de cerca la relación entre los dos actores. La noticia se volvió viral en cuestión de horas con miles de likes compartidas y comentarios que elogiaban la amistad y la química entre Ande y Kerem. Incluso varios fanclubs dedicados a la pareja de actores se hicieron eco de la noticia, compartiendo la foto y expresando su alegría por verlos juntos. Además la prensa también se hizo eco del encuentro entre Andercel y Kerem Bursin, destacando la cercanía y la complicidad que ambos actores mostraron en la fotografía compartida. Varios medios de comunicación especularon sobre la naturaleza de su relación, alimentando aún más el interés del público por la pareja. A raíz de esta noticia, los seguidores de Ande y Kerem no han dejado de expresar su emoción en redes sociales. Los hashtags relacionados con la pareja se han vuelto tendencia en Twitter, Instagram y otras plataformas, demostrando la popularidad y el cariño que el público siente por estos dos talentosos actores. A medida que la noticia se difundía, surgieron rumores sobre una posible colaboración futura entre Andercel y Kerem Bursin en un nuevo proyecto. Los fans especularon sobre la posibilidad de verlos juntos nuevamente en la pantalla, ya sea en una serie, una película o cualquier otro tipo de producción audiovisual. La idea de una nueva colaboración entre Ande y Kerem emocionó a muchos seguidores, quienes no pueden esperar para ver a sus actores favoritos trabajar juntos nuevamente. La combinación de talento, carisma y química que ambos tienen ha demostrado ser irresistible para el público, generando altas expectativas para futuros proyectos. En medio de la emoción y el entusiasmo de los fans, Andercel y Kerem Bursin mantuvieron un perfil discreto, sin revelar demasiados detalles sobre su encuentro o sus planes futuros. Sin embargo, la complicidad y la cercanía que mostraron en la fotografía compartida hablan por sí solas, dejando claro que la amistad entre los dos actores es genuina y especial. En resumen, el inesperado encuentro entre Andercel y Kerem Bursin ha causado sensación en las redes sociales y en los medios de comunicación. La química y la amistad entre los dos actores han conquistado los corazones de sus seguidores, generando un interés masivo en su relación y en futuros proyectos juntos. Desde Revista Turca seguiremos atentos a cualquier novedad sobre Ande y Kerem, manteniendo informados a nuestros seguidores sobre todas las noticias y chismes relacionados con estas estrellas turcas. No te pierdas ninguna actualización y asegúrate de suscribirte para estar al tanto de todas las novedades. Gracias por seguirnos y hasta la próxima noticia.